Una gran variedad de juegos artificiales y toros encuetados dieron la bienvenida a los días mayores de las fiestas patronales de la ciudad de León en honor a la Virgen de Mercedes. Fueron cientos de creyentes que participaron en la tradicional alborada la noche de este 23 de septiembre. La segunda vez que vengo acá y estoy muy alegre, muy concurrido aquí con muchas personas. Pues vine aquí en presencia con mi hijo y me gusta la actividad. ¿Y el oro de esta alegría de la gente? Ah sí, adrenalina acá mucho, digamos, corre la gente por diferentes lugares, pero eso es digamos la alborada lo que conlleva, la adrenalina acá en León. La Virgen María, como Nicaragua en este tiempo que está pasando, nos ha apoyado mucho y esperamos que ella siempre nos apoye y bajo su amparo siempre. Hermandades de otras parroquias católicas e instituciones del Estado cantaron a la chela a como es costumbre todos los años. Muy bonita, gracias a Dios, pues nos da la oportunidad de estar aquí en familia, con todos, celebrando un año más en la Virgen de Mercedes, que es algo maravilloso, o sea, es la fe, es la madre de Dios y todos celebramos con devoción y con fe. Este año, la imagen del Santuario de Mercedes cumple 106 años de ser proclamada patrona de los leoneses. En ese sentido, las familias disfrutaron de la seguridad que ofreció la Policía Nacional en este municipio. Glenn Incarrion, Multinoticias.